Bienvenidos una vez más a Battlecats, vamos a mutar un gatito, un gatito que tiene mucha vida y pues está muy bonito Huevo verde 108 Jabogato, la forma final revela su aspecto real, también gana Marta Mastodontes Pues bueno, vamos a mutarlo, vamos, vamos, vamos Y si es muy bueno contra, bueno, muy resistente contra alien Un gato que puede acabar con las bacterias, su ligera acidez no dará problemas a los alérgicos, a los gatos Mata Marta Mastodontes, duro contra alien, a veces desgasta a sus enemigos Ok, vamos a ver Vamos a buscar una fase que haya aliens Miren, miren, aquí vamos a probarla A probarlo Eh, copiar Sustituir Mmm Bueno, eso también es bueno Que también tengo el video por ahí Así Y nos llevamos a Afrodita Tiene Bueno A nivel 30 59.500 de vida Pero es por 4 O sea que tiene 240.000 O sea que tiene 240.000 De vida Creen que sea tanto Y miren el rápido Movimiento de 25 Y 30% De debilitar a los alien Durante 5 segundos Al 50% Miren todo lo que aguanta Me lo voy a mandar a A Catelite Para que vean ahí La diferencia Que Catelite también es muy bueno Pero no tanto como Como el jabogato Pero Catelite Pega más Ya vieron De hecho Catelite Se pasa esta fase solo Yo creo Al nivel que lo tengo A ver vamos a A sacar muchos Jaboncito Deja limpio A esos aliens A esos docks Que andan muy peinados Yo creo que la Valkyria No, nunca No les va a ganar Pero ya salió Oh wow Oh wow Pega 1700 A nivel 30 Claro no No es un atacante Muy Pero es desgastador Miren Ya la desgastó Vamos a dejarla Ahí a ver cuánto dura No puede Creo que le vamos a tener Que traer a A Véjimo A estos jabones Véjimo Si pega como Como loco Bueno ya vieron Que si son muy resistentes Demasiado resistentes Al nivel que los tengo Nivel 45 Son 85 Son 85 Son 85 Mil 750 Algo así como Como 350 Mil La vida Bueno Como quiera al final Les voy a dejar ahí Los números exactos Pero ya vieron Pero ya vieron Que casi Casi son Inmortales Contra los Alien Mucha vida Ya ganaron Ganaron Solo Bueno bueno Ganamos Ganamos Vamos a Espere Oh miren Que les parece Aquí Me parece Muy buena idea Vamos a poner Al Fishman El Fishman Es el que le va a ganar Al Missy Dios Bueno si Vamos a darle Vamos a darle Al Missy Dios Wow Tenemos un Intumbable Borrador Lo único Malo es que Se Si lo abducen No lo ralentizan Bueno Creo que Esa sierrita Es muy fuerte Bueno Lo abducen Yo creo que Aquí no Va a ser muy bueno Vamos a ver Fishman Le va a ganar Dale Fishman Bien Fishman Oh le dio los tres Cada dos Lo avienta Espérate Espérate Dale Dale Oh Hey Fishman Y Ah Ahí va Bueno Resistió otro Oye Bueno Esto se trataba Del borradorcito No de Fishman Bueno Bueno Ya vimos que Contra los Que contra los Alien Con estrella Pues no funciona bien Pero bueno Vamos contra el Végimo Bien Bien Bueno No ganamos Aquí es Végimo Sí Bueno Pues vamos A darle No sé cuánto Pede Végimo Pero De que Pega Pega Vamos a juntar Dinero Ahí está caro El borrador Pero sí Tiene mucha vida Sí Creo que sí Vale la pena Vamos a juntar Dinerito Ese Dog Pega mucho Pero el borrador Se resbala Oye Pega en área En área Oh Le ganaron los Dogs Sí pegan Esos Dogs Sí pegan A ver A ver A ver Tranquilos Dogs Tranquilitos No me van a dar Mucho dinero Bien Borradorcitos God Mírenlos Mírenlos A ver No voy a dejar Es que Végimo Hace golpe en área Pega mucho Bueno vamos a ver Vamos a ver Venimos a A probar Rápido Végimo Está muy bien Oh Oh Les resistieron Lo desgastaron Ahí van Vayan 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 Borradorcitos Oh Sí resisten Sí resisten Ahí va otro Ahí van Ahí van Corran borradores Son muy rápidos Me agrada Que sean muy rápidos Uno Dos Tres Ya con aguantarle Tres golpes Végimo Ya es Mucho Mira lo han tenido Ahí Parado Y eso que los demás También le están pegando Bien Pues en definitiva Sí es Sí es bueno Tiene Mucha vida A ver Léganele No Traía un perrito En el pecho Végimo No lo había Visto No había prestado Atención Tenía un dog Miren Cómo lo detiene Bien Bien Nice Qué buenero Qué buenero Qué buenero Bueno Vamos a A ver sus stats Es súper raro Súper Raro Aquí está Bueno Nivel 30 59.500 De vida Es por 4 Redondeémoslo Redondeémoslo A 60 Son 240.000 1700 De daño Un poquito de daño Está bien Rango 130 Ataca Cada 2 puntos 3 segundos Movimiento De 25 Un knockback Solo un knockback Muy bien Es un tanque Persistente Alis 30% De debilitar aliens Al 50% Por 5 segundos Bajemos Slayer Qué es este Mata mastodontes 5% De evadir Atac Atac Por un segundo Enmune La ralentización Bueno Se recarga Cada 9.87 Segundos Y nivel 45 Vamos Les voy a decir Nivel 5 Bueno 45 Está bien 85.750 De vida 85.750 Multiplicado Por 4 Son 343.000 De salud Mucho Mucho Un tanquesote 242.450 De daño Y pues nada En conclusión Si es muy buen Tanque Están 1200 Un poquito caro Pero si lo vale Y bueno Pues hasta aquí Dejamos este video Espero les guste Y Espero y se suscriban Le den un like Y pues nada Que sigan viendo Los videitos Y que estén todos Muy bien Chau 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 chau